¡Milicia Bolivariana! ¡No más posiciones! Targento primero, Richard González, perteneciente a la SODI Capital, del ADIC 414. En este momento nos encontramos en el Estado Apure. Estamos dispuestos hasta entregar nuestra vida si es necesario para poder defender a nuestra patria, que tanto nos ha costado a nuestros libertadores. ¡Milicia Bolivariana! La Milicia Bolivariana continúa con el adiestramiento de la Unidad Especial de Milicia de Acción Rápida para elevar el apresto operacional contra los Tancol. ¡Milicia Bolivariana! ¡Milicia Bolivariana! ¡Milicia Bolivariana! ¡La Patria se crece!